Este Viernes Santo vive con nosotros la Semana Santa en familia. Desde el mediodía, Canal 2 Chincha transmitirá en vivo y en directo el Sermón de las Siete Palabras bajo la conducción de los sacerdotes de la Zona Pastoral de Chincha. Este Viernes Santo, 12 del día, no te pierdas la reflexión de las Siete Palabras, solo aquí en Canal 2 Chincha.